Ah, buenos días, chicas. Permítanme ir directo al problema. Anoche asaltaron un laboratorio de alta tecnología. ¿Cómo has estado, Jerry? ¿Ya tienes alguna pista? Por desgracia, el guardia de seguridad no pudo describir al sospechoso o al ente que haya, ¿no? Algunos guardias no son suficientes. Ah, Jerry, hello, ¿por aquí? ¿Qué haces en la computadora que te tiene tan preocupado? Estoy trabajando en un informe. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¿Desde cuándo los informes son tan emocionados?